Hola amigos, aquí estamos en el... en el purguero de Orlando dice que era de verdad este... alligator tiene muchas cositas aquí vamos, voy ahora mi amor tiene muchas cositas aquí hola oh si? gracias venga papi tiene muchas cositas aquí mira que bella para las niñas, mira las orejitas oh yeah, pero está cerca mira que lindo dice I love my crazy grandma eso tengo que llevarle a las niñas le voy a llevar una de las nenas sacame dos de aquí para las niñas mira esa I love my crazy grandma pero que sabes Naomi es como un 4 oh pero si son de 6 a 6 a 6 no, no soy chiquitica el pet la mía la miel no pero es que son 3 mam vámonos huele fuerte 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 oh eso sí que aquí deben de hacer unas uñas brutales que deben de hacer uñas brutales oh es ahí están casi todas cerradas ahora porque vinimos bien tempranito pero me imagino que esto debe estar el viernes si no te fumas, no te haré no te haré no quieres? no te haré no te haré por qué? no te haré no te haré no te haré no te haré quizás son más limpios que en otro lado no te haré mira esto, Bubu, mira esto, Bubu Bubu, mira ¿sí? sí no te haré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hermoso, me encanta $10 second one is $10 ok, thank you can I give a bag? no, you can just give a bag come guys you open at home, ok? ok, I'm not going to open right here no, you open at home, ok? yes but, I have a dog, papa, agua awesome, I love it thank you thank you thank you wow wow i got it wow i don't wanna be right wow yeah Diego i don't wanna be right no 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¿Estás feliz con tus toques de la cocina? ¡Estás bienvenida, mamá! ¡Oh, Dios! Mira, esa te tiene que comprar tú para Diego. I love my crazy husband. Y esa dice, I love my crazy wife. Mira, my wife thinks I have money coming out of my butt. Mira esa. My kids think I have money coming out of my butt. ¿Qué? Mira, mira, mira lo que dice. My wife thinks I have money coming out of my butt. Why? 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 Ya? ¡Vena, ve la, ve la gator! ¡Vena, 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 ve la gator! ¡Ven! ¡Gator! ¡ mean! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ve la gatorre! ¡ PACAOR TV MAR precisa! XVA6 Mira, esa está ahí. I don't need Google. I got a wife that... that knows everything. pero taller del hombre también mira esta Chucky I don't have